Barack Obama cierra el año elevando el tono contra Corea del Norte. En su última rueda de prensa de 2014, el presidente estadounidense ha criticado el ciberataque del que responsabiliza Pyongyang contra la productora de Sony por su película La entrevista, una comedia que ridiculiza al líder norcoreano Kim Jong-un. Sí, creo que cometieron un error, dijo sobre la decisión de Sony de no estrenar la producción. No podemos tener una sociedad en la que un dictador cualquiera de cualquier parte empiece en poner la censura en los Estados Unidos. Obama también se refirió a la nueva etapa abierta con Cuba. Tal como indicó, pese al acercamiento, aún hay mucho camino por recorrer. Respecto a Cuba, no estamos en una fase en la que yo vaya a visitar Cuba o el presidente Castro vaya a venir a los Estados Unidos. Aún estamos negociando. No sé cómo esta relación se va a desarrollar en los próximos años, pero soy relativamente joven e imagino que en algún momento de mi vida tendré la oportunidad de visitar Cuba y disfrutar e interactuar con el pueblo cubano. No obstante, el presidente ha recordado que el gobierno cubano sigue siendo un régimen que reprime a su pueblo y ha expresado su preocupación por la situación de los disidentes en la isla.